Oye mami, y te invitamos al baile de Raspaíto, ¿baila conmigo? Así suena la música bailable de DJ Vicar de Barquisimeto Raspaíto, Raspaíto, es un baile muy sabroso Lo bailamos pegadito, recortado hacia el coroto Raspaíto, Raspaíto, es un baile muy sabroso Lo bailamos pegadito, recortado hacia el coroto Sigan bailando sabroso, que el baile del Raspaíto Que apaguen todas las luces y lleguemos al rinconcito Sigan bailando sabroso, que el baile del Raspaíto Que apaguen todas las luces y lleguemos al rinconcito Baila, baila, Raspaíto, es un baile pegadito Baila, baila, Raspaíto, es un baile sabroso Baila, baila, Raspaíto, es un baile pegadito Baila, baila, Raspaíto, es un baile sabroso Baila, baila, Raspaíto, es un baile sabroso Baila, baila, Raspaíto, es un baile sabroso Baila, baila, Rafaíto es un baile, pegadito Baila, baila, Rafaíto es un baile, sabrosito Baila, baila, Rafaíto es un baile, pegadito Baila, baila, Rafaíto es un baile, sabrosito Una vieja que tenía, me gustaba el raspadito En la noche me decía, ay raspadme mi amorcito Con esa vieja porfiada, nunca me podré amañar Se levanta a medianoche, que la rasgue un poco más Baila, baila, raspadito, es un baile Pegadito, baila, baila, raspadito, es un baile Sabrosito, baila, baila, raspadito, es un baile Pegadito, baila, baila, raspadito, es un baile Sabrosito, dejemos ya la baila Que tono me está buscando, que vieja tan atrevida Yo ya me estoy desmayando Ya no me deja dormir, y no me deja comer Se la llevaría al vecino, pa' que la rasgue también Baila, baila, raspadito, es un baile Pegadito, baila, baila, raspadito, es un baile Sabrosito, baila, baila, raspadito, es un baile Megalito, baila, baila, raspadito, es un baile Sabrosito, baila, baila, raspadito, es un baile Pegadito, baila, baila, raspadito, es un baile Sabrosito, baila, baila Sabrosito, baila, baila, raspadito, es un baile